Con la esperanza de encontrar familiares llegó hasta Barranca Bermeja este adulto mayor, quien con poco equipaje arribó desde Barbosa, Santander, con la ilusión de hallar a dos primas a quienes no ve hace 36 años. Ellos se vinieron desde muy jóvenes, desde por allá del Santander, pero de la parte de Guabatá. Ellos, la familia toda era de Guabatá y después ellos llegaron a un corregimiento llamado Plan de Armas y en Plan de Armas ya murió el papá, ya hace más o menos 36 años también que más o menos murió la mamá de ella. Asegura estar solo, sin familia, sin trabajo y sin quien lo auxilie, razón por la cual decidió venir hasta esta ciudad en donde ha pasado las últimas horas en la calle. Una se llama Ana Getrudes Ardila Santa María y otra hermana se llama Miriam Ardila también Santa María. Como le diera yo por una coincidencia de ya uno al menos volverse a reencontrar y a ver. Ya uno, como dicen, poco ya los años que le quedan a uno de vida. Tenía un amigo, pero ayer lo estuve preguntando en el muelle y el señor dice que él se ahogó ahí en el muelle. Que sí lo distinguían, pero ya murió. Se llamaba Pablo Emilio Barbosa. Se comuniquen conmigo al teléfono que tengo, que es un 313-496-0014. Si usted conoce a las personas mencionadas por ese adulto mayor, comuníquense al teléfono mencionado. Este hombre necesita ayuda y desea encontrar a sus familiares.